Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía El primer ministro Mike Eymann estuvo en el barrio de Mabón junto al equipo de Bovario del Ministerio de Asuntos Generales y FCCA para desarrollar el proyecto Pinta Bovario Esta iniciativa que inició bajo el gabinete Mike Eymann 1 ha vinculado a la comunidad y en esta oportunidad en el barrio de Mabón pintaron diferentes casas mejorando el aspecto físico de estas Los habitantes del barrio Mabón pueden estar contentos con los trabajos desplegados por el departamento de Bovario con el proyecto Pinta Bovario dirigido e impulsado por el propio primer ministro Mike Eymann Desde temprano a las horas del día reinó un ambiente placentero en el barrio de Mabón Allí se inició con el proyecto Pinta Bovario que es en cooperación entre el Team Bovario del Ministerio de Asuntos Generales y FCCA El proyecto buscará poder pintar 82 casas en total que tomarán un poco más de dos meses para quedar completas El primer ministro Mike Eymann, uno de los precursores de este proyecto, llegó temprano para ayudar con los trabajos pero también para animar a los que empezaron a trabajar en este bonito proyecto para el barrio En el pasado ya este proyecto se llevó a cabo entre otros en Playa Pabó y también en Village en San Nicolás La meta tras esto es que aparte de darle mantenimiento requerido al barrio y darle una bonita mano de pintura incluyen a los ciudadanos del barrio para participar en este proyecto Esto junto al hecho que los vecinos del mismo barrio ayudan a incentivarles a que queden un sentido de orgullo de trabajo en su barrio pero también sienten la responsabilidad de que ese trabajo quede bien y no sea dañado El barrio así sigue cargando al mismo barrio Y atención que se abrió una nueva posibilidad de paz en Colombia esta vez con el segundo grupo guerrillero del país, el ELN Hoy el gobierno y esta guerrilla dieron a conocer un documento en el que anunciaron su voluntad de negociación Vamos a la casa de Nariño con Luis Eduardo Maldonado y los detalles de esta noticia En este comunicado conjunto el ELN y el gobierno nacional anunciaron que desde enero pasado iniciaron la fase exploratoria de conversaciones con miras a una negociación El objetivo de esta fase exploratoria es acordar una agenda y el diseño del proceso que haga viable el fin del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera para Colombia Sobre el tema, el presidente Juan Manuel Santos dijo que valora este gesto de paz del ELN Que hasta tanto no queden acordadas en esta fase exploratoria todas, todas las condiciones necesarias no daremos el siguiente paso, que es el inicio de una mesa formal El mandatario también se refirió a las condiciones que permitirían el inicio de la negociación Que es con dejación de armas, que deben incluir un punto sobre cómo vamos a resarcir a las víctimas y que es en el exterior, sin cese al fuego bilateral Francisco Galán, quien militó durante muchos años en el ELN, habló de los acercamientos de esta guerrilla con el gobierno Es un hecho histórico, porque por fin se pone final al conflicto armado entre el ELN y el Estado El mandatario aclaró que si se concreta la negociación con el ELN el modelo económico del país y las fuerzas militares no serán tema de discusión y dijo que la responsabilidad política por este nuevo esfuerzo de paz será únicamente suya y de nadie más Y solo una noche duró en libertad el pirata informático Andrés Sepúlveda quien esta mañana a primera hora fue recapturado por agentes del CTI y a quien un juez de garantías le acaba de legalizar su detención La fiscalía insistió en las contundentes pruebas que habría en su contra Nueve horas estuvo en libertad el hacker Andrés Fernando Sepúlveda a quien una juez de conocimiento al resolver una apelación decidió excarcelarlo en la tarde del lunes pero que muy temprano este martes regresó a las celdas del búnker de la fiscalía tras la orden emitida por otra juez Sepúlveda fue recapturado justo mientras descansaba en su casa en el norte de Bogotá La primera sorprendida fue su esposa, la actriz Lina Luna Rodríguez quien comunicó a través de Twitter la noticia En este momento funcionarios del CTI de la fiscalía están en mi casa capturando nuevamente a Andrés Duele mucho, que impotencia Al respecto el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo reiteró algunas de las pruebas que tiene el organismo acusador contra Sepúlveda Tenemos bases de datos y testimonios que dan cuenta del seguimiento, sabotaje e interceptación de los diálogos de paz que se celebran en La Habana, Cuba Por su parte la juez Teresita Barrera, quien dejó en libertad al hacker se mostró sorprendida por la decisión del fiscal general de solicitar una investigación en su contra No deja de ser anedrantador que cuando tomamos decisiones de aquellas que le importan a unos ciertos matices de la sociedad entonces somos nosotros los que nos convertimos en los paganinis de no ser los avaladores de esos intereses que no siempre son los más, digamos, transparentes Sepúlveda además de los cuatro delitos que le imputaron previamente entre los que se encuentra el despionaje también deberá responder por concierto para delinquir Parapléjico quedará el joven que sufrió un grave accidente en un ascensor de un edificio en Chile Un video de seguridad muestra los impactantes segundos previos a la tragedia Este video ha recorrido el mundo y es que no deja de asombrar como un ascensor toma velocidad y sube a 40 kilómetros por hora hasta el piso 30 donde se estrella y el único ocupante, José Vergara Acevedo, queda gravemente herido Buscamos explicaciones con distintos expertos para saber qué ocurrió y cómo prevenirlo Las primeras ideas hablan de un desperfecto múltiple en los sensores En el video es claro que la puerta, la velocidad y los comandos no funcionaron Incluso un dispositivo de emergencia conocido como gobernador tampoco operó El gobernador actúa cuando la velocidad es un 10% mayor que la velocidad de funcionamiento normal del ascensor Cuando detecta eso, el gobernador manda la orden y detiene el motor, le corta la energía en el fondo al motor Como no ocurrió, el ascensor se estrelló con violencia y dejó con una lesión medular completa a José Vergara que lo podría dejar parapléjico En las imágenes, él tiende a inclinarse por la fuerza de gravedad pero que pudo haber hecho para disminuir las lesiones En este caso, él debió haberse tirado el piso Claro, ha aumentado la distancia que tenía contra el choque que iba a tener en el techo Una presión fue tan muy rápidamente y esperar a qué momento va a terminar la carrera del ascensor Es lo único que se puede hacer, no hay mayor indicación porque es un espacio muy pequeño Sin duda que la subida a velocidad fue lo más inexplicable de este accidente Aunque podría tener una respuesta bastante sencilla si la falla estuviera en el freno de la máquina Y poco a poco, las protestas y huelgas en el metro de Sao Paulo están volviendo a la normalidad Aunque el sindicato de los conductores del metro indican que pueden que se presenten de nuevo protestas si no se les garantiza un aumento del 15% en los salarios de estos trabajadores A un día previo del mundial, está volviendo la calma en el metro de una de las ciudades del país anfitrión de la Copa del Mundo, Brasil Buenas noches, Sao Paulo finalmente tuvo una jornada tranquila luego de 5 días de huelga de los trabajadores del metro El sistema de transporte público de la ciudad volvió a la normalidad Hoy no se vieron escenas de violencia en la metrópoli Aunque la población sigue alerta, pues el sindicato amenaza con un nuevo paro mañana La víspera de la apertura del mundial Los trabajadores del metro de Río de Janeiro dicen que van a hacer lo mismo si el gobierno no les confirma un aumento de 15% en los salarios En Sao Paulo, ellos exigen ahora 12% Las autoridades sostienen que un reajuste de ese tamaño no es posible Las autoridades han ofrecido, cuando mucho, un aumento de 9% para los trabajadores del metro de Sao Paulo El sindicato sigue negociando El gobernador ha dicho otra vez que el transporte público a la Arena Corinthians está garantizado Se esperan casi 600 mil turistas en Sao Paulo para la celebración deportiva La mayor parte de ellos ya llegó a la ciudad para el primer partido el próximo jueves Desde Sao Paulo, Marcelo Favalli Ayer se celebraron los actos protocolarios en Wilhelmina Park del Día de Portugal En la isla, esta es la edición número 49 en que se llevó a cabo este evento Para conmemorar así el aporte de la comunidad de Portugal a la isla Junto a diferentes personalidades de la política, se llevaron a cabo las fechas efemérides de la celebración nacional del Día de Portugal Ayer en horas de la mañana, en Aruba se llevó a cabo la celebración del Día Nacional de Portugal Como conmemoración de esta fecha patria para los nacidos en Portugal Desde Wilhelmina Park, tanto la comunidad de portugueses como representantes del gobierno Estuvieron presentes para dar inicio a los actos protocolarios en honor al 10 de junio, Día de Portugal En Aruba, esta es la 49ª vez que se ririnde homenaje a estas fechas Celebrando actos oficiales y en esta oportunidad contó con la presencia de varios emigrantes de esta comunidad Quienes en conjunto disfrutaron de un día especial con cánticos en portugués, un brindis y una torta de miel propia al estilo portugués Después de los actos protocolarios, se hicieron las entregas florales por parte de los miembros del gobierno Como muestra de su aprecio y agradecimiento por el aporte que esta comunidad le ha hecho a la isla Y un terrorífico episodio vivió un grupo de chilenos que viajaban al Mundial de Brasil Tras cruzar la frontera en el norte junto a la caravana de hinchas chilenos Fueron víctimas de la imprudencia de dos automovilistas argentinos Todo casi termina en tragedia al ser impactados violentamente cuando se desplazaban hacia Salta de Argentina Por conductores en aparente estado de ebriedad, un equipo del matinal, mucho gusto que seguía la caravana Captó los momentos posteriores al accidente Nos matan la ilusión, ocho meses preparándonos y nos matan la ilusión de salir Primero fue el asalto que afectó a los Bernales Villalón en Mendoza Y ahora el accidente que involucró a dos vehículos y una moto Parte de la caravana de La Roja en la localidad de Tumbaya en el norte de Argentina Eran los rezagados del grupo, aquellos que iniciaron el trayecto el domingo A quienes se les interrumpió la alegría de golpe Todos íbamos hacia Salta y se ven dos tipos que vienen rajados en dos vehículos Y impactan a un primer vehículo, el Mazda, junto con una moto El otro vehículo quedó así saqueando y nos chocó de frente a nosotros Los causantes del accidente eran argentinos Circulaban a alta velocidad por la ruta nacional número 9 Uno de sus conductores salió proyectado traspasando el parabrisas Pensamos que estaba muerta Y no, se levanta el tipo, dice no sabe dónde estoy Y estaba muerto y curado Venían dos gallos argentinos muertos y curados El personal de medicina legal de la policía tiene que constituirse al hospital Para hacer un dosaje o algún examen clínico para determinar la veracidad de esos dichos Milagrosamente los chilenos resultaron ilesos Distinta suerte corrieron sus vehículos Uno de ellos quedó totalmente destruido Increíble, increíble, gracias a Dios no nos pasó nada A nadie de los que veníamos en el auto estamos súper bien Pero afectados psicológicamente y obviamente por el auto Estos compatriotas no quisieron perder la oportunidad de llevar tranquilidad a sus hogares Saben bien que la magnitud del choque pudo desencadenar consecuencias de otro nivel Que la familia esté tranquila, estamos bien Bueno, estas cosas pasan, pero que no se alarmen porque estoy bien, no tengo lesiones, no tengo heridas Tras cumplir con las formalidades y constatar que no tenían heridas de consideración Este grupo de hinchas decidió dividirse Dos de ellos se quedaron para resolver qué harán con sus vehículos tras el accidente El autocuidado es lo más importante Nuestros consulados están preparados, como les hemos señalado En este caso como plan de contingencia extremo Se activó el consulado en Salta que fue reforzado Los otros cuatro chilenos accidentados seguirán adelante su viaje Al menos hasta la frontera con Brasil Esta vez con la colaboración de otros hinchas Que gentilmente se ofrecieron para llevarlos Para ellos comenzó mal, pero la aventura hacia Brasil 2014 continúa Atención que una persona murió y otras dos resultaron heridas en São Paulo Tras el colapso de una sección de concreto de un prestigioso proyecto de monoriel en construcción La intención original era completar el monoriel de 17 kilómetros A tiempo para el Mundial de Brasil Y conectar al aeropuerto local de Condoñas Dedicado mayormente a vuelos nacionales Con el sistema de trenes de la ciudad Pero su construcción sufrió serios retrasos Veamos por qué Un hombre falleció en un accidente en las obras de construcción del monoriel Que ampliará el metro de la ciudad Informó la policía de la mayor ciudad del país La víctima fue golpeada por una viga de apoyo de hormigón Que cayó cuando la instalaban Las autoridades ya comenzaron la investigación de los respectivos hechos El accidente ocurrió en momentos en que una huelga Había paralizado el sistema del metro de São Paulo Muy poco tiempo antes del comienzo de la Copa del Mundo Originalmente se contemplaba que la ampliación del metro Debía estar lista antes del Mundial Para ayudar a que los asistentes pudieran transportarse Con más facilidad en la cogestionada ciudad Pero en el 2011 Un año después de comenzar las obras de construcción El gobierno advirtió que no estaría listo a tiempo para el evento Vamos a un corte comercial Pero ya regresamos con más información Aquí en Pulso Latina ¡Gracias! ¡Gracias!